Aquí estamos en otro rinconcito de la ciudad de Lagarto, puntualmente en lo que es Frente a Patiolmos, en la Fuente del Perdón, que están realizando reparaciones. Lagarto iba a estar aproximadamente entre una y dos semanas sin funcionar esta querida fuente que se ha vuelto un ícono de este sector de la ciudad ya hace un tiempo. Y gentilmente le hemos pedido, mientras nos vemos a los muchachos trabajar, le hemos pedido a Sergio, gracias Sergio, por aminorar un poquito la marcia y atendernos. Vos sos uno de los encargados de la restauración. ¿Qué se va a hacer puntualmente para que sepamos los cordobeses? ¿Cómo va a quedar esta fuente aquí a 15 días? Bueno, puntualmente, principalmente, digamos, por un tema de seguridad, vamos a evitar que cuando se tapen los filtros desborde el agua. La verdad es que eso, sobre todo cuando hace frío, es un peligro por los que manejan, digamos, ¿no? Por eso que aquí se va a hacer una descarga pluvial y se va a arreglar todo el borde que ha sido comido y eso no retorna el agua. Por otra parte, agregamos luces, van a ser colores fijos al centro y todo alrededor de la cascada, ahí van a ser luces con un cambio de colores. Y luego se arreglan, se cambiaron las bombas de agua, se agregaron las bombas del otro defecto que hacía una caída de agua, una parábola de agua. Y, bueno, se va a mejorar el tema de filtrado, de niveles, de carga permanente. Va a varios defectitos que los vamos a optimizar y mejorar para que dure lo más posible. Uno de los más, sí, contra el vandalismo, por supuesto, también, que siempre sufre la fuente dos por tres. Una de las cosas muy importantes que te escuchaba al principio es esto de evitar que siga, que corre el agua cuando se tapan los filtros. Es importante sobre todo por el invierno y en general por cualquier época del año, ¿no? Sí, seguro es un peligro, los ríos bajo cero, yo no duermo, patina alguien con el auto es un peligro. Entonces vamos a arreglar y recomodar, digamos, la caída para que vuelva el pluvial aquel. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto. Bueno, los chicos van a estar trabajando entonces ahí alrededor de una o dos semanas, de acuerdo a si se van encontrando con algún inconveniente y les lleva un poquito más de tiempo. Pero bueno, es una de las cuestiones que queríamos mostrarles que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Mientras vemos, los chicos recién me decían que estaban contentos porque el clima los está acompañando y no está para nada frío y hace que el trabajo sea, por supuesto, más ameno. Bueno, Bárbaro, ojalá que algún día...